¡Hola! 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 Letra G, de gata. Muy bien. Vamos a continuar. A ver, ¿qué nos quieren decir para vosotros lo que es el tarot vidente de luz? Vamos a ver. ¿Qué nos dicen para vosotros cáncer con mucha fe? Recuerda que es una lectura general. Se me cayó una carta. Cariño, ¿alguien quiere ponerse en contacto contigo o alguien te está espiando? O puede ser que a lo mejor tú vas a coincidir con grupos de amigos, porque tenemos la carta del ocho de bastos. ¿Puede ser que tú vas a coincidir con un grupo de amigos? Puede ser que a lo mejor me dices también, Richard, tengo miedo a reencontrarme con alguien. Vamos a ver qué más me dicen. ¿Ves? Y me sale la carta de la luna. Yo creo que tú vas a coincidir con alguien, la cual vas a decir, tierra, trágame. Richard, ¿por qué? ¿O por qué vuelve otra vez a mi vida? ¿Por qué se pone en contacto? Te vas a poner como un poco nervioso, nerviosa. Esto va a ser mutuo. Yo veo que va a ser mutuo. O a lo mejor me dices, Richard, últimamente siento una conexión. Últimamente lo paro soñando. Y no sé por qué. Me gustaría saber si está bien, si está triste. ¿Qué lo está pasando? A ver, se me cayó una carta. Tengo que recogerlo. Es muy importante. Un momento, chicos. A ver, no llego. Listo. Por Dios, me voy a descaderar yo aquí. Tenemos aquí también la carta del cuatro de bastos. Lo siento, he tenido que estirarme un poco. Yo lo que veo, cariño, muchos de vosotros van a coincidir con alguien en específico. Veo que te me vas a poner muy nervioso o muy nerviosa. O ya te ha pasado esto. Esto puede estar relacionado tranquilamente en un evento, en una fiesta, en una reunión. Puede ser que inclusive me dice, Richard, conocí a una persona solamente de paso. A lo mejor solamente conversaste un día, una semana, yo qué sé, o una temporada. Pero sin embargo, sientes como que hay algo, hay algo entre vosotros dos. O hay una historia que todavía tiene que completarse, tiene que cerrarse. Ay, mi querido cáncer, por Dios. Otra vez ilusionado. Otra vez ilusionada, cariño, por Dios. Tienes que ya pisar tierra. Vale, guapa. Vale, guapo. Tienes que pisar tierra ya. Pero esto, esto es en base a qué? A que alguien coincide contigo. A lo mejor yo qué sé. Te me vas al mercadillo. O me dice, Richard, estuve en el gimnasio. Me puse a conversar con alguien. Y te soy sincero, Richard. La cabeza me da vuelta porque sigo pensando en él, en ella. ¿Qué intenciones tiene? ¿Por qué? ¿Por qué se puso a conversar conmigo? ¿Por qué ahora se pone en contacto conmigo? ¿Por qué lo sueño tanto, cariño? Deja de pensar tanto. Cáncer. Te va a dar un derrame, cariño. Deja de pensar tanto. Vamos a ver. Y tenemos aquí la carta de la rueda. Yo creo que para un grupo de vosotros, cariño, mi cáncer, mi candy, para un grupo de vosotros va a ser físico. ¿Vale? Vas a coincidir con esta persona o de repente va a ser una forma muy directa. Pero para un grupo de ustedes, me dicen que la conexión viene a través de los sueños. Que la conexión viene de repente, miras números repetitivos o un día estás mirando la rosa de Guadalupe y mencionan el nombre de tu amor. Juan. Alberto. Yo qué sé. Giovanni. Xavi. María. Escarlata. Johanna. Yo qué sé. Lo mencionan. ¿Vale? Elvira. ¿Por qué no? No. Entonces me dicen. Puede ser a través de las redes sociales, a través de los sueños o tu intuición o coinciden cosas. A lo mejor me dice Richard. Últimamente, Richard, por donde paso? Te soy sincero. No estoy loca, Richard. Un poquito sí, pero no tanto. ¿Vale? Richard. Últimamente, por donde voy? O miro números repetitivos o en cada cuadro me sale su nombre. O el evento, el lugar donde nosotros lo pasamos bien. Como que los recuerdos te llaman cáncer. Como que todo se quiere remover. Como que me dice Richard, ya lo estoy olvidando. Y da la casualidad. El panadero, Richard. El panadero se llama igual que el cucaracho. Igual que el cucaracho o la cucaracha. ¿Vale? Y dice, ¿por qué? ¿Por qué? Hasta en la sopa lo veo. Te tomas una sopa de letritas. ¿Vale? Ese fideo con letras. Y justo levantas la cuchara y sale su nombre. Richard, ¿por qué? Richard, ¿por qué? Cariño, son las energías que te están empujando. O a lo mejor de repente yo que es esta persona, pues también está pensando en ti. O simplemente vosotros son una conexión tan fuerte que el universo dice, ni creas cáncer que te lo vas a sacar de encima. Ni creas. Puede ser esto, ¿vale? Me sale la carta del emperador, me sale la carta del loco y la carta de colgado. Hay una persona que en su momento te decepcionó, te defraudó. Hay una persona que en su momento de repente rechazó tu amor o los sentimientos que había en ese momento. Veo que esta persona, luego también de pensar, luego también de reflexionar, va a dejar a un lado su orgullo o tiene ese atrevimiento de ponerse en contacto contigo y tú te me quedas a cuadro, cariño. Como diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Porque tenemos aquí la carta del emperador y tenemos la carta del loco. Como que alguien que siempre quería tener el control de todo. Como que alguien que a lo mejor me dice, Richard, ¿qué dices, Richard? Demasiado orgulloso, demasiado orgullosa para que se ponga en contacto conmigo. Mira, tenemos aquí también la carta de la reina de bastos y tenemos aquí también la carta del rey de espadas. Veo que inclusive de repente también, sea él o ella, está recibiendo de repente mensajes o de repente ve de repente imágenes o algo por el estilo a través de tu entorno, de tus amigos, de tus amigas. Y esto le pone como muy reflexivo o muy reflexiva, como diciendo, wow, lo que me estoy perdiendo, tendría que estar con cáncer. ¿Por qué mejor no bajo la guardia? ¿Por qué mejor no dejo mi orgullo a un lado y me pongo en contacto? Pero mi querido cáncer, yo creo que hay una persona en su vida que siempre está, mira, aquí en su cabecita loca, como que le dice, no, no lo hagas, ¿por qué lo vas a hacer? Si tú lo haces, vas a perder esto. Si tú lo haces, te voy a demandar. Si tú lo haces, te voy a dejar. No te voy a dejar ver a mis hijos. No sé, algo, cariño, ¿vale? Porque mira, hay un cuervo, si tú te fijas, y este hombre o esta mujer te piensa o está viendo que tú continúas tu vida cáncer. Por eso, también puede estar relacionado a través de las amistades. Entonces, yo qué sé, supongamos Lupita, sí, la Lupita que cuelga todas las fotos y que pone hashtag, lo pasé de maravilla con cáncer, hashtag, ahora cáncer es feliz, hashtag, ya te olvidó cáncer, ya te olvidó, yo qué sé, ¿vale? Puso ahí. Entonces, puede ser tranquilamente que estas personas que están en tu mente o esa conexión que tú me dices, Richard, por todos lados, Richard, no te exagero, Richard, no te exagero, un día estaba viendo, yo qué sé, Corintellado, lo que callamos las mujeres, y me mencionó el nombre y el apellido de esta persona, Richard, yo quería arrancarme los pelos, me mencionó el nombre y el apellido, ¿cómo quieres que lo voy a olvidar, Richard? Si por todos lados aparece, yo te entiendo, cariño, yo te entiendo, ¿vale? No estás loca, no estás loco, no, yo te entiendo. Veo que esta persona está observando tus pasos, cariño. No será cáncer, no será que alguien te espía también, cariño. No será que a lo mejor me dice, Richard, ya sé de quién me estás hablando, Richard, ya lo sé, ¿vale? Porque yo también soy algo brujito, algo brujita. Yo me he dado cuenta que mira mi estado, yo me he dado cuenta que quiere llamar mi atención, pero yo soy dura, yo soy duro, porque los cáncer son así también, ¿vale? Los cáncer, cuando quieren tener orgullo, lo tienen. Muchas veces no lo tienen, pero cuando ya reaccionan, reaccionan totalmente. ¿Vale? Te lo digo de corazón porque yo soy cáncer también. En algún momento también yo he bajado la guardia, no he tenido orgullo. He ido detrás de una cucaracha. Muy bien, pero no, ahora las cosas no son así, cariño. Yo veo aquí que hay una persona que te observa, ¿ves? Y se pone nervioso, se lamenta, cariño. Se lamenta, inclusive tiene celos, cáncer. Inclusive tiene celos esta persona y se lamenta. Se lamenta, como diciendo, ¿cómo es posible que lo dejé pasar? Lo tenía, era mi cucaracho, era mi cucaracha. Cáncer era el amor de mi vida. ¿Por qué lo dejé pasar? Se lamenta, se lamenta y tiene celos. No vaya a ser cáncer, que me dice Richard. Richard, imagínate, Richard, te lo cuento aquí entre nos, ¿vale? En plan hermanos. Richard, quiero una hermana, ¿vale? En plan hermanas. Vamos a conversar. Richard, yo ya no tengo nada con este individuo, con este sapo, ¿vale? La momia esta. Ya no tengo nada. Pero Richard, ha venido y me ha reclamado. Me ha dicho, ¿qué? ¿Tan rápido me has olvidado? Espero que seas feliz. ¿Cómo puede ser que seas mala persona? Es que se ha olvidado todo lo que me ha hecho. Parece que tiene agnesia. Memoria de pez tiene, cariño. Se olvida. Memoria de pez. Memoria selectiva, puede ser. Mira. Y yo veo que esta persona, cariño, esta persona es como si me dice, Richard, pero últimamente, yo no sé si me persigue. Yo no sé si esta persona me espía o es un psicópata. Últimamente, por donde voy, está. Aparece. Ya me da hasta miedo, Richard. Ya me da hasta miedo. Cariño, ¿sabe por qué está así? Ha perdido la... Yo qué sé. Le ha llegado a la locura a su vida, cariño. Le ha llegado a la locura. Pero es una locura de amor. Y ese amor es por ti, cáncer. Por eso que coincide contigo. Hasta en la sopa lo ves, cariño. Hasta en la sopa. Hasta en el baño lo ves. Te vas con tu periódico ahí o con tu móvil y te quedas una hora ahí estancada en el baño. Eso, cariño, sale seco ya. Cariño, cáncer. Hasta ahí lo ves. Hasta ahí lo ves, cáncer. Y dice, Richard, no puede ser. ¿Por qué pasa esto? Porque hay una conexión. El hilo de la vida siempre me sale contigo. No sé por qué. Fíjate en esa mujer. Con esta cámara se mira mejor. Si tú te das cuenta, aquí arriba hay un hilo rojo. Hay un hilo rojo, ¿vale? Este hilo rojo también sale. Sí, sale por detrás. Hay un hilo rojo aquí. Hay un corazón. Del corazón, fíjate muy bien. De este corazón sale un hilo. Sale un hilo rojo de este corazón. Entonces me dicen el hilo de la vida. Así como tú lo sueñas, así como tú lo recuerdas, ellos también. Lo está pasando igual. No te pueden sacar, cariño. No. Algo ha pasado. Por eso que te celan. Por eso que se ponen nerviosos. Por eso que dicen, ¿cómo es posible que lo he dejado pasar a cáncer? Esto no puede ser. Tengo que hacer algo. Perdóname, perdóname, por favor. Shatán, te amo, te dicen. Te amo. Uy, de verdad, estos cucarachos. ¿Por qué son así tan indecisos? Recién se dan cuenta que cáncer es la diosa colorada. Es el dios colorado. Es la persona más atractiva y más atractiva del corral. Del corral. Casi dijo del corral. Del corral, ¿vale? Es así, canino. Casi. Uy, Richard, por Dios, reacciona. Cariño. Es así, ¿vale? Muy bien. Vamos a cambiar de mazo. A ver. El tarot elemental. A ver qué me quieren decir. Vamos a ver. Cáncer, 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 cáncer. Vamos a ver. Tengo aquí, ¿ves? Es cariño. Uy, de verdad. Por Dios, por Dios, por Dios. No puede ser. El pasado. Cáncer. El pasado. Porque me sale el erbitaño. ¿Sabes qué pasa? Es como si fuera una piedra en tu camino. Te soy sincero también, ¿vale? Es como si me dices, Richard. Estoy conociendo a alguien, Richard. Porque ahora soy poderoso. Ahora soy poderosa. Ahora soy la patriarca, ¿vale? Pero siempre, Richard. Siempre. ¿Cuándo me va a dejar en paz? ¿Cuándo me va a dejar ser feliz? Cariño, está en tus manos. Me dicen, toma esa decisión. Ese cucaracho no puede estar manipulándote. Toma tu decisión, cariño. Porque es una oportunidad. El amor siempre te persigue a ti, cáncer. Pero mientras que tú no quieres soltar. O me dice, Richard. Ya no sé cómo decirlo. Pues denúncialo. Ya está. Denúncialo. No puede ser que te esté fastidiando tu vida, cariño. Porque tienes algo bueno. Sácalo ya. El ermitaño. Es que el ermitaño, cariño, es una persona que le cuesta avanzar. Son como los yayos, ¿vale? Son como nuestros abuelos. Ya no quieren hacer cambios en su vida. Quieren estar en casitas. A gustos. Pero en este caso, el ermitaño, tu ex, la cucaracha, utiliza esta filosofía de vida de una manera negativa. ¿Para qué? Para siempre estar con la misma historia. Celándote. Nunca se aclara. Nunca te dice, vamos a casarnos. Siempre te da promesas, promesas, promesas. Es un cucaracho indeciso, cariño. En pocas palabras, ¿vale? Pero es tu oportunidad. Cáncer. A ver, solteros y solteras. ¿Qué me quiere decir? Uy, la carta del mundo. Solteros y solteras. A ti te va a llegar lo que es un extranjero. O de repente me dice, Richard, tengo un amor. Uy, por Dios. Cáncer. O vas a hacer un viaje. Vas a hacer un viaje de vacaciones, de turista, no sé qué. O a través de las redes sociales, ¿vale? O es una persona que está en el extranjero. Veo que con esta persona, veo costa. ¿No será que a lo mejor has conocido a alguien en la playa? Yo qué sé, te has ido a Cancún, cariño. Te has ido a Cancún. Te has ido, yo qué sé, en la costa de Perú. ¿Por dónde hay? Máncora, ¿no? Por Máncora. Yo qué sé, aquí en el Mediterráneo. También en Europa. Pero has conocido a alguien. ¿Portugal? ¿Por qué no? Creo que justo cuando tú estabas con esta persona, que tú a lo mejor lo conociste sin querer. Yo qué sé, estabas en la playa, en plan sirena, ¿vale? Richard, no soy sirena, ¿vale? En plan cachalote. Es así, en plan ballena. Estabas ahí nadando, 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 cariño. Y hubo un click, hubo un click, hubo feeling con una persona. Y tú me dices, Richard, copas van, copas vienen, me invitó a una copa, me invitó a lo que es a una cena. Y Richard, aquí entre nos. Si es gratis, pues mira, ¿por qué lo voy a dejar pasar? Porque yo veo, cariño, que tú, primero fue diversión, ¿vale? Porque miran las copas. Hay muchas copas aquí. Pero luego, con el transcurso de las horas o de los días, te diste cuenta que te habías topado con alguien especial. Solteros y solteras. Me dicen, ¿hace falta que a lo mejor de repente uno de vosotros dos tome la decisión? O hace falta que uno de vosotros dos viaje al rescate de ellos o de ellas, ¿vale? O ellos viajen para ti. Tu fortuna está ahí, cariño. Tu fortuna está ahí. Yo siento que muchos de vosotros, solteros y solteras, el amor lo tienen lo que es fuera, en el extranjero, cariño. Es esto, ¿vale? Tu fortuna está ahí. Ay, por Dios, solteros y solteras. Felicidades, cariño. Congratulation. Congratulation, mi querido cáncer. Ahora sí te va a llegar lo bueno. Solteros y solteras. Muy bien. Vamos a ver. Y la carta de la templanza. Me encanta la carta de la templanza porque me dice, Richard, es que nos ponemos a hablar por internet o por teléfono o por WhatsApp y no pasan las horas, Richard. Al final me llega una cuenta. He tenido que hacer un día un llamado internacional de emergencia. Cariño, WhatsApp. Usa WhatsApp. El internet es gratis, ¿vale? Solo te cobran los megas, nada más. Y es baratísimo. Muy bien. Richard, no. Yo el WhatsApp, no. Yo quiero por teléfono. Quiero que me compruebe tanto lo que me ama. Yo le he dicho, por WhatsApp, no. A mí me llamas en número fijo. Uy, de verdad, cáncer. Estás muy caprichosa, cariño. Estás muy caprichoso. Pobre muchacho. Todo ese dinero que se gasta llamándote haciendo llamadas internacionales puede ser para el vuelo. Piensa, cáncer. Piensa. ¿Por qué no eres un niño normal? ¿Por qué no eres una niña normal? Cáncer. Por Dios. Richard, es que me gusta así. Me está demostrando su amor. Está gastando, cariño. Ese dinero que gasta llamándote a teléfono fijo o de línea a línea lo puede utilizar para un vuelo de avión. Porque es mucho dinero, ¿vale? Así que, guapa, adáctate, ¿vale? Ya. O por Messenger o por WhatsApp. Ya está. Muy bien. Vamos a ver las características. Uy, de verdad, cáncer. ¿Por qué no eres una niña normal? ¿Por qué no eres un niño normal? Cáncer. Uy, de verdad. Tú y tus retos. Vamos a ver. A ver qué me dicen. Las características. A ver, cariño. Las características. Dame a saber, mi querido cáncer. Dice. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego. Puede ser que esta persona la has conocido en un evento, en una fiesta, en una discoteca. Algunos de ellos de repente son de rasgos mulatos o afroamericanos. Tiene el cabello muy corto, ¿vale? Vale, Crespito, Crespito. Puede ser que esta persona también de repente en algún momento tú has sentido que esta persona cree también lo que es en el horóscopo, ¿vale, cariño? En la magia. Porque hay un gatito aquí. O sientes una conexión con esta persona. Mira. Muchos de vosotros también de repente están lidiando con una persona que está afuera, que está en el extranjero. Puede ser que sea una persona que le gusta mucho los juegos. Tanto lo que es los juegos de consola o de repente las apuestas. No sé si esto es bueno también. Nos dicen, es una persona que a lo mejor tiene que hacer un viaje a distancia. Tenemos la carta de la rueda. Me hablan de desplazamiento. Algunos de ellos o de ellas son de piel blanca, cabello rubio, cabello rubio, ¿vale? Veo que donde está actualmente el clima es fresco o es agradable. No necesita abrigarse tanto, ¿vale? Puede ser algún lugar de Europa, Estados Unidos, donde el clima ya está mucho mejor ahora. Vamos a continuar. La carta de la justicia. Muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que puede ser del signo Libra también. Puede ser que a lo mejor de repente esta persona está vinculado a algo con las leyes o con la escritura también. Puede ser documentos legales o trabaja lo que es en una oficina. Puede ser que esta persona tenga rasgos asiáticos. Yo qué sé, de China, de Japón, de Mongolia. Puede ser también, yo qué sé, Pakistán. No, 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 no. Ay, ¿cómo se llama? Filipinos. A lo mejor es de Filipinas, cariño. Puede ser, ¿vale? Te enseño aquí las cartitas. Mira. Puede ser esto tranquilamente. Vamos a continuar. Me dice, hay una persona que se pone en contacto o hay una persona que te espía. Viene y se va. Viene y se va. De repente esta persona puede ser que tenga una moto o le encantan las motos. Vive cerca de la costa. No es una ciudad. Puede ser un pueblo o una ciudad muy pequeñita, ¿vale? Es una persona que también le gusta hacer mucho deporte. Puede ser que esté muy bronceado o muy bronceada. Puede ser, cariño. Veo que físicamente está muy bien. Como te gustan, cáncer. Como te gustan, Richard. Me gustan que estén bien. Yo lo sé, cariño. Yo lo sé. Muy bien. Vamos a ver. Muchos de vosotros de repente me dice, Richard, siempre me viene el recuerdo de mi infancia, de mi juventud o la experiencia que yo tenía de repente con una persona X. Las cosas que vivimos en nuestra infancia, en nuestra juventud. Siempre te vienen esos recuerdos, cariño. Recuerdas a alguien. Qué bien lo pasaba con él o con ella, ¿vale? Quizá de repente cada uno tiene su rumbo, su mundo, su historia, su hogar. Pero lo recuerdas. Muchos de vosotros de repente te encantan las mascotas. O puede ser que de repente la persona de interés tenga lo que es una mascota. O ha sido padre también. Porque veo niños aquí, mira. Ha sido padre o madre. Pero lo recuerda, ¿vale, cariño? El otro punto, puede ser que a lo mejor de repente esta persona trabaje algo relacionado como veterinario o veterinaria, mi querido cáncer. Te voy enseñando las cartitas. Muy bien. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño de corazón. Gracias por tu apoyo. Comenta, por favor, y que siga creciendo el canal. A ver si llegamos a los medio millón en un futuro. Besote, cáncer. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista.